¿Cómo están? Muy bienvenidos al reporte mensual del mes de junio de Sistema B. Los invitamos a compartir este video en las redes sociales y en sus redes cercanas. Y durante el mes de junio se certificaron 6 nuevas empresas B y también 6 nuevas empresas B pendientes y se recertificaron 2 empresas. Y ya estamos llegando casi a las 300 empresas B, somos 294. Hola a todos, les cuento que el 19 y 20 de junio se llevó a cabo la primera conferencia internacional de abogados B en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvimos ponentes y participantes de 13 países de alrededor del mundo, entre los cuales incluye a Bill Clark, creador de la ley de Benefit Corporations en Estados Unidos, del senador Mauro del Barba, quien impulsó en Italia la ley Societat Benefit, al diputado Rodrigo Gogni de Uruguay y a Andrés Barreto, asesor legal del senador Iván Duque de Colombia. La gran interrogante durante toda la conferencia fue por qué es necesario un marco legislativo para las sociedades BIC. En conclusión, se dijo que las empresas y los consumidores han ido cambiando hacia un propósito durante el tiempo. También es necesario crear el cambio desde el sector privado para crear un cambio real en la economía. Pero finalmente, el punto más importante de esto es que en estricto no es necesaria una ley BIC. Lo necesario es que el Estado otorgue un reconocimiento a estas empresas que dan el triple impacto. Tuvimos ejemplos como los de Argentina y Colombia. En Argentina, lo importante de la ley fue otorgarle visibilidad a estas sociedades frente al público en general. Mientras que en Colombia se logró pasar una ley, pero lo más importante de esta fue su reglamento. En la segunda jornada se crearon grupos de trabajo donde se hablaron temas especializados, tales como los derechos humanos y su relación con las sociedades BIC, la interpretación de la norma para estas sociedades, temas tributarios, y finalmente una red de abogados que quiere crearse para conseguir una conferencia anual a partir de este año. Esto podemos decir que se ha llegado a lograr al finalizar esta conferencia. Así que estamos muy felices de darle la bienvenida a la nueva red de abogados en BIC. En Chile organizamos un evento espectacular, la Ronda de Negocios de Impacto, donde participaron 120 empresas, de las cuales 70 eran empresas BIC. Muchas eran grandes empresas y se gestionaron más de 400 citas de negocios. Y en Uruguay se hizo el programa Multiplicadores B, donde participaron 30 personas más. Pero lo interesante de este programa es que fue diseñado e implementado por los mismos multiplicadores y no por personas que son parte del equipo ejecutivo sistemático. Lo que demuestra que ya son cientos, casi mil los multiplicadores y cada vez se empoderan más. Y como saben, el movimiento B está en todo el mundo. Y lamentablemente, en Afganistán, una de nuestras queridas empresas B fue bombardeada y murieron 40 personas de la empresa. Y por eso hicimos una campaña desde Sistema B para invitar a nuestra comunidad a que apoyara a esta empresa B que tanta ayuda necesita. Acabamos de lanzar el blog de Academia B, un espacio de opinión abierta en el que los invitamos a dialogar sobre temas que conectan Academia, Empresas B y Nueva Economía, tales como inclusión de jóvenes y mujeres, crisis climática y temas de formación. Este mes ofreceremos además cuatro becas para investigadores que orienten su estudio a la medición de impacto de Empresas B, para que presenten sus resultados y avances en el primer encuentro académico global que se realizará el 4 y 5 de octubre en Toronto. Por último, lanzaremos dos nuevas convocatorias de investigación, una orientada a caracterizar el liderazgo femenino en Empresas B y otra orientada a caracterizar y medir el impacto de la contribución de las Empresas B en inclusión de jóvenes y mujeres. Estas convocatorias estarán disponibles en nuestro sitio web, academiab.org. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo en las redes sociales. Un abrazo grande y nos vemos el próximo mes.